Vamos a conversar ahora con el licenciado César Ruiz Díaz, él es del gremio de Cetrapán acerca de esta situación con el transporte del área metropolitana. ¿Cómo le va, don César? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, ya estamos todos en conocimiento del comunicado que han emitido acerca de los pedidos realizados y estuvimos conversando también con el viceministro de Transporte, Pedro Britos, acerca de las alternativas que se plantean. Don César, nos decía el viceministro que hay una mesa de diálogo ya establecida con el gremio de Cetrapán y otros dos gremios más, que en este momento ya hay alternativas a la situación financiera y evaluando un poco esta situación y todos los datos que estábamos recibiendo con respecto a los gremios del transporte, vemos que realmente tienen una alternativa y queríamos saber si es que todas esas propuestas no son suficientes para que el servicio pueda seguir operando normalmente, don César. Bueno, hay varios puntos que se tienen que tener en cuenta. Primero, esta situación la hemos planteado hace 30 días en una reunión donde estuvieron representantes del Banco de Fomento, el presidente del Banco de Fomento, la presidenta de Petropark, representantes del viceministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda y hemos planteado esta situación a la cual hoy 32 o 33 días posteriores no tenemos respuesta. El hecho de la falta de respuesta nos llevó a que dejemos de recaudar en un espacio de 30 días más de 2.600.000 dólares de recaudar, no de ganar. Entonces, esa situación nos comprime y nos impide seguir operando en las mismas condiciones, así como dice nuestro comunicado. Entonces, nos fortalece el hecho de que hoy ya exista un planteamiento a nuestro pedido porque hace más de 30 días que venimos esperando. No se olviden que el servicio de transporte público de Asunción al interior de la República paró hace un mes. Hace rato Dinatran cerró las puertas y se mandó a mudar. El transporte de Asunción a Buenos Aires, Asunción-San Paulo, Asunción-Curitiba paró hace 30 días. Nosotros somos los que hace 30 días venimos soportando sobre nuestra espalda los mismos costos. ¿Y de qué manera? Operando el 50% de la flota para transportar al 20% de pasajeros a vida cuenta que 80% de ellos dejaron de viajar. Verán ustedes que los números no cierran. Don César, el tema es que nosotros estábamos viendo en el sector empresarial, no hay otro sector que tenga los planteamientos que han tenido ustedes como empresarios del transporte con respecto a la refinanciación de IPS, el pago en los últimos meses de la Secretaría de Tributación, la postergación del pago de ITV y cánones ante el viceministerio de Transporte, tal vez un precio diferenciado en el combustible, decía el viceministro de Transporte. Y también hablaba él del planteamiento de un adelanto del pago de subsidio y una cartera de créditos que podría trabajar con ustedes. Pero si nosotros hacemos una comparación con otros gremios, otros sectores del empresariado, ninguno de estos ha tenido todos estos planteamientos que han tenido ustedes y sin embargo siguen operando, don César. No es cierto. Esa es una información falsa porque la financiación o refinanciación de IPS no es solamente para el sector transporte, es para todos. Claro. Es para todos, para todas las empresas. Sí, pero estamos hablando de un subsidio, por ejemplo, que ustedes tienen. Discúlpenme, los bancos han refinanciado, no refinanciado, han trasladado las cuotas de los préstamos para junio, no para el sector transporte solamente, para todos, para usted también. Entonces, hay que entender de que nosotros llevábamos un millón doscientas mil personas por día y hoy se llevan ciento veinte mil, ciento cincuenta mil, números más. Y ese ochenta por ciento de escasez en el flujo de pasajeros hace que la ecuación económica se resquebrase. Y no solamente en el sector transporte de pasajeros. Fíjese lo que pasó con las compañías aéreas. Fíjese lo que está pasando con el transporte público a nivel mundial. Fíjese lo que está pasando con los restaurantes, bares, karaoke. Los colegios privados están pidiendo veinte millones de dólares para sostener. Entonces, nosotros no vivimos en una burbuja aislada, sino que lo que decimos es que tenemos que ajustar las condiciones de operación para garantizar la mínima prestación del servicio por ser esenciales. Si es que el viceministerio de transporte o el gobierno en general les dice a ustedes que no habrá un subsidio o no habrá una provisión de combustible gratis, así como plantean, ¿cuál sería el panorama con respecto a la prestación del servicio en el área metropolitana, don César? Y dejaría de operar. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para seguir comprando el combustible? Hay empresas de que ya han pedido la suspensión temporal de los contratos. ¿Por qué? Porque no pueden pagar los salarios a sus empleados. Y esa misma situación nos va a llegar a nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa situación. No por ser empresarios del transporte, tienen que tener la capacidad para seguir subsidiando ellos un servicio que hoy, en una pandemia, en una situación excepcional que vive la República y que ha afectado al mundo, tengan que hacerlo. Es el Estado el que tiene que entrar a garantizar, en virtud, al contrato que tenemos firmado con ellos para la prestación del servicio. Señor César, ¿las empresas del transporte ya han establecido como un resorte para seguir funcionando el cese temporal del contrato con sus colaboradores? ¿Todavía ninguna empresa de transporte ha despedido a ningún chofer y tampoco ha solicitado la suspensión temporal de contrato? Hasta hoy, no sé mañana. Y también las empresas de transporte están haciendo llegar kit a sus trabajadores. Hasta hoy, no sé mañana. ¿Y en promedio cada empresa del transporte está sacando a las calles cuántos vehículos en comparación a lo que era en una jornada normal? Como le dije al principio, 50% para transportar el 20% de los pasajeros. Un 80% se quedó en su casa. ¿Cuánto recibe en concepto de subsidio cada unidad del transporte público haciendo el global? Porque entiendo que el subsidio es por pasajero. El subsidio por pasajero y ese subsidio lo recibe la empresa para beneficio del pasajero. Porque no se olvide que si ese subsidio desaparece, la diferencia en el precio del pasaje la termina pagando el pasajero. Por eso es muy importante decir que el subsidio es al pasajero y no a la empresa de transporte. Pero respondiendo a tu pregunta, aproximadamente unos 700 mil, 800 mil dólares por mes es lo que recibe el sector formal del transporte. Hay empresas que no cobran porque no reúnen los requisitos de formalidad. Ya para entender nada más la proporcionalidad operativa, digo, yo hoy en mis costos estoy desplegando menor cantidad de vehículos. Sí. Con lo cual estoy trasladando, y usted bien lo decía, menor cantidad de pasajeros. Sin embargo, en mi variable subsidio yo estoy recibiendo igual cantidad de dinero por parte del Estado en concepto de subsidio. En la ponderación, ¿no hay un factor de ajuste allí, César? No, hay que, cuidado con ese cálculo. El subsidio está dado en base a un precio final de precios de pasaje. Es decir, el precio del pasaje en el servicio diferencial cuesta 4 mil 62, el pasajero paga 3 mil 600 y la diferencia la paga el Estado. ¿De dónde salió ese número? De un cálculo en el precio del pasaje de una estructura de costa. Si hoy hacemos ese ejercicio, vemos que el precio del pasaje se duplica. ¿Por qué? Porque bajó la cantidad de pasajeros transportados. Entonces es un ejercicio que hay que hacer. Pero a nosotros no nos interesa hoy hablar de un aumento del pasaje porque es imposible, es infrahumano hablar de esa situación cuando toda la economía está en decadencia, pensar que alguien pueda pagar un aumento del pasaje. Lo que queremos es sentarnos, acordar operaciones que tengan que sostener el servicio a fin de que sigamos siendo el motor que mueve la economía porque gracias a nosotros la gente sale a comprar, a pagar y a cobrar sus cuentas, a trabajar en los supermercados, la gente de blanco, las estaciones de servicio. O sea, una estructura operacional que permita garantizar la mínima prestación del servicio en función de nuestra responsabilidad social. Eso es lo que buscamos. Pero no pueden llamarse a silencio por 30 días. Nos parece lamentable. Y hasta este fin de mes, todos los colaboradores de las empresas asociadas de Trapán recibirán el pago de sus salarios. Sí, señor. Y nosotros ya vamos a empezar a preparar la suspensión temporal de los contratos porque eso también tiene un plazo, tiene una burocracia que hay que respetar. Bueno, pero con eso también le van a hacer un favor a los trabajadores porque podrán recibir por lo menos un subsidio en el IPS. Y bajo ese escenario de solicitar la suspensión, ¿ustedes no podrían seguir operando con una flota mínima? Por eso vuelvo a repetir lo que dije en varias ocasiones, sentarnos a dibujar una estructura operacional que permita garantizar una mínima prestación del servicio. Don César, ¿cuántos trabajadores están nucleados en Trapán? Tres mil. Tres mil. ¿Y en el área metropolitana, en los otros dos gremios? Y estaríamos hablando de un total de cuatro mil personas aproximadamente, cuatro mil funcionarios de manera directa, en una familia modelo tipo en la República del Paraguay, calculada cuatro personas, ustedes exponencialmente pueden ver cuántos dependen de esta esquina. Claro. Teniendo en cuenta que ya vienen recibiendo un subsidio, ¿ustedes plantean otro subsidio más, don César? Nosotros recibimos un subsidio que es de los pasajeros, como expliqué hace rato, no es un subsidio al transportista, es un subsidio al pasajero. Repito, si hoy ese subsidio que estamos recibiendo, lo retiramos, lo sacamos de su funcionamiento, el pasajero terminará pagando más caro el precio del pasaje. Eso demuestra que ese subsidio apunta a una prestación asistencial de carácter económico que permite que el pasajero pague por debajo de lo que debe de pagar y la diferencia la paga el Estado en nombre y representación de ese pasajero. ¿La baja que se ha tenido en el precio de combustible en este tiempo no ha podido acolchonar un poco los gastos, don César? Esa baja en el precio del combustible no ha llegado al sector privado empresarial del transporte público, porque los emblemas no han bajado su precio de pasaje, lo único que lo hizo fue Petropar. Petropar no vende un litro de gasoil a ninguna sola empresa de transporte público de Asunción y área metropolitana, por lo tanto ese beneficio no llegó. Y de llegar hay que insertarlo dentro de una estructura de costos, porque no nos olvidemos que el gasoil es uno de los elementos con que se cuenta para analizar la estructura de costos. Ahí hay que cargar costos fijos, costos variables y ahí arroja el resultado. Don César, en el hipotético caso de que logren un acuerdo, aunque el viceministro de Transporte nos dijo que era inviable el que ellos se hagan cargo, por ejemplo, del costo del combustible para el sector, ¿cuánto representaría el volumen total en dinero para el Estado tener que pagar ese costo operativo de la barriera del combustible? Y en 30 días tuvimos un desfasaje de 2.300.000 dólares aproximadamente en materia de baja de recaudación versus hacer frente a todas las obligaciones que se tienen como siempre como operadora de transporte público. Ahora, recuerdo una anécdota. ¿Qué pasó con toda esa publicidad que se hizo de los vehículos negros, que eran de los militares y que se publicó y que se sacó fotos, que eran unos 35 buses, han desaparecido? ¿Por qué no salen ellos a prestar el servicio hoy, por ejemplo? O era todo para una publicidad y propaganda nada más. ¿Usted está seguro que dejaron de operar, don César? Y no se los ve por las calles. Yo no veo transportando gente. O usted los ve. Yo no los veo. Por eso mi reclamo, como ciudadano. Yo para redondear, nomás y para precisar si la respuesta que me dio la entendí bien. Para que ustedes puedan seguir funcionando, entonces el Estado debería pagarles en el mes de mayo, al cierre de mayo, 2.300.000 dólares. Lo primero que tiene que pagarnos es el subsidio atrasado de marzo por un servicio ya prestado. Eso también es importante aclarar. ¿Y cuánto sería? Eso ya está vencido. Ellos ya tienen todas las carpetas presentadas. No han honrado ese compromiso. Siempre se vive atrasado. Pero el transportista tiene que estar poniendo al día sus costos. Entonces, ese sería el primer parámetro. El segundo parámetro es readecuar la flota a la cantidad que va a ser necesaria con una prestación asistencial que tenga que estar generando un equilibrio económico-financiero en función a las ventas de los pasajes que se tengan en este momento. Bien, gracias, don César. Veremos qué ocurre con este diálogo que están teniendo ya con el viceministerio. Un placer y que pasen bien. Era el licenciado César Ruiz Díaz. Gracias. Gracias.